Sí, en este momento podemos tener un live con mi hijo, mi alumno, mi amigo Anthony Rosa desde New York. Me gustaría que usted escuchara lo que él tiene que comentarnos acerca de un negocio, porque Anthony es una máquina de producir dinero. Anthony salió una vez de aquí, de West Palm Beach, de un Pesach que hicimos, me habló a las 3 de la mañana y dijo, pero tú no duermes. Me dijo que saliendo de la impartición de Pesach se le había revelado un app, una cosa, bueno. La verdad es que no le puse ni siquiera mucho caso. Tuve que verlo después cuando lo vi facturando más de 30 mil dólares mensuales con el app. Y siempre que tiene un invento de negocio, por eso todo el momento, Wilkin, Roosevelt, Juan, Luis, y todos lo están consultando permanentemente porque es un experto. Ahora tiene algo nuevo y le dije que vamos a comentarlo aquí, mi gente, a ver si en este 2024 algunas realidades cambian para alguna de mi gente. Déjame ver dónde está el loco por aquí. Anthony, ¿qué tenemos esta vez, mi hijo? Cuéntame. Yo, mira, bueno, nuevamente me voy a presentar para las personas que están aquí nuevas, ¿verdad? Mi nombre es Anthony Rosa. Soy hijo de piña, amigo, estudiante, todo lo que se pueda hacer. Y soy un, podríamos decir, un emprendedor. Tengo algún, muy tiempo viviendo de, de, de mis empresas o de mi... De tu múltiple negocio. Pero de ocho años creo que no trabajo para otras personas, más o menos. No sé exactamente. Y he desarrollado empresas, he hecho muchas cosas que quizás no me han funcionado, otras sí me han funcionado y, y ahí vamos batallando. He, he, he tirado muchas ideas y como, como a cualquier persona que siempre esté haciendo cosas nuevas, claro, hay cosas que le van a funcionar y cosas que no. Verás, el año pasado, ¿qué era lo nuevo que tenés? A ver. El año pasado, 2023, fue un año muy bueno. Yo empecé a hacer, a conseguir fondos, fondos monetarios o financiamientos comerciales para aquellas personas, esos empresarios que ya tenían una idea o que iban a empezar una idea nueva y necesitaban, eh, necesitaban dinero. Entonces, hay una forma de tú conseguir de 30 mil a 300 mil dólares con el banco sin interés por un año. Ey, espérate, espérate, espérate. Suave, qué bolero. Hay una manera, por ejemplo, yo con JP o cualquier otra empresa, de poder conseguir desde 30 mil dólares hasta 300 mil dólares sin interés. Sin interés por un año. Ok. Y esto lo puedes repetir el próximo año y vas a tener otro año sin interés y otro año sin interés. Entonces, ¿qué sucede? Lo bueno de este método es que no es un método ilegal, es totalmente ilegal. Lo que pasa es que muchas personas simplemente no conocen cómo funcionan las cosas. Dice Sandy de Atranda, nuestra amiga, ¿dónde firmo? Ok. Yo he venido haciendo esto y lo que yo hago, o lo que lo hago, más va a decirme así, porque no quiero dedicarme a hacer eso solamente, es que yo le cobran un porciento a las personas por ayudar. Sí. Entonces, yo dije, pero qué tal si yo enseño a hacer esto y las personas pueden ofrecer su trabajo a los amigos, pueden desarrollarlo, uno lo pueden hacer ellos para su propio negocio, su propia idea, y el que no, y todo lo que se puso aquí atrás. Tú estás viendo ningún fuego, ¿verdad? Ya yo sé lo que pasaba desde ahorita. Ahora todo me hace sentido. Fue que tú, a ver este más lindo, pusiste un filtro. Entonces, los filtros, hay ocasiones donde interfieren con el asunto, pero está bien. Aquí están diciendo que aquí pagan por esos fueguitos, ten cuidado. Tú tenías que entrar normal, que la gente, porque sé que no es lo mismo que te vean así directo como tú eres, pero ya está. Ok, entonces, mira, Wilkin no me ha autorizado. Ándete. Que yo soy un chayo con problema mental. No. Ah, por ejemplo, oye, ya a mí se me olvidó que yo estaba hablando. No, imposible. Óyeme, ya va, ya va. Yo soy un chayo con el mayor, ¿eh? Wilkin no me ha autorizado a esto, pero se trata de mi hijo más cercano, después si él quiere que me relaje. Cada vez que alguien nos propone algo de esa naturaleza, regularmente, antes de yo entrar o antes de yo hacer un like, yo quiero probar que el asunto es real, que funciona, que no es un truco, porque yo no sé cuánto negocio yo he entrado de multiniveles que no funcionaba. Y he perdido dinero, entonces yo, para tratar de cuidarme de eso, mandé mi chivo expiatorio, que en este caso sería Wilkin, el estudio, y le dije, hay negocio este con Anthony, que él dice, a ver, y para los días de Rosh Hashanah, creo que fue, hizo algo de esto que tú me estás diciendo, y efectivamente le funcionó. Bueno, obviamente es un camino hacia ahí, es decir, yo no sé si esto se podría decir en el lado, tú lo quieres decir aparte, pero lo que vi que tú haces con las empresas es la siguiente, lleva a la empresa a un nivel de calificación, ¿verdad? Agarra a cualquier incorporación que haya, la lleva a un nivel de calificación, y luego con métodos que tú sabes, por ejemplo, una de esas, una de esas, una, para decir una aquí, el que tiene que hablar eres tú, pero tú sabes que está en mi área, una de esas calificaciones cuando, fue que me dijiste, ok, vamos a conseguir un préstamo para JP, para empezar, tú tienes tu oficina en tu propia casa, no podemos hacer eso, tenemos que buscar un local aparte para tu oficina, hay empresas que se dedican a eso a bajo costo, que los billes lleguen a otra parte, un detallito simple como eso, entonces, al parecer, hay muchos detallitos de eso, ¿verdad? Un montón de detallitos de eso, que cuando se llevan a cabo, que no son una, tú calificas a la gente, para que cuando vayan al banco tienen desde 30 hasta 300 mil dólares, sin interés por un año, una locura, entonces, ¿yo estoy bien o es así el asunto? Exactamente es así, lo que creamos es que creamos tu compañía acorde a como el banco quiere verlo. Ok. Sabemos todos los puntos que el banco desea ver, por ejemplo, el ejemplo que pusiste, vamos a poner un ejemplo, yo te voy a tomar dinero prestado, y yo llevo con una empresa que, ah, mire, esta es mi empresa, la empresa no tiene un local, la empresa no tiene un teléfono de negocio, no tiene un email profesional, no tiene una página, quizás tú me prestas, pero tú crees que yo soy, que yo tengo la credibilidad suficiente para demostrarte a ti que yo soy una empresa exitosa, no, porque se supone, ¿no? Que se supone, entra cualquier empresa que tenga éxito, y tú vas a ver que esas empresas tienen un perfil creado, un perfil correcto. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas van con una LLC, por ejemplo, a buscar una tarjeta de crédito para esa LLC, y no está bien elaborada, quizás le prestan poco, quizás no le prestan? Un caso reciente, con un cliente que tengo, este cliente no quito cambiar el nombre, por ejemplo, el nombre de su compañía es importante, porque el nombre de su compañía va a determinar, y lo que usted haga, en la industria que usted esté, es que usted cae en una industria de alto riesgo, o una industria de barrio, el nombre de su compañía influye para eso, claro, porque, por ejemplo, una industria de alto riesgo, que es muy, ahora mismo está, que casi ni la prestan, es trucking, la compañía de camiones. Si tú te llamas JP Trucking, tú no puedes ir al barrio que tú haces, que tú predicas. ¿Por qué? Porque dice trucking en nombre tuyo. Esto simplemente con el nombre, puede perjudiciarte hasta que no te prestes, o hasta que te prestes muy poco. ¿Entiendes? Lo primero que hacemos es, lo primero que vamos a enseñar en el curso, quiero que sepas que es un curso que vamos a dar, no es que yo estoy vendiendo mi servicio, ¿verdad? Vamos a dar un curso, vamos a enseñar dentro de todo el curso, todos los pasos con detalles, que hay que tomar una, desde crear una LLC, por ejemplo, crear una LLC cuesta, ahí que te cobran miles de dólares. Ve, te vamos a enseñar cómo hacerla. Para el que no sabe, cuando Anthony dice de crear una LLC, es formalizar una compañía. Tú te arreglas celulares, crear una LLC es sinónimo de institucionalizar eso, que tú te pongas Anthony celular, LLC, para que tú aparezcas a nivel de registro, y tú puedas tener un perfil, eso es lo primero, ok. Exacto, porque debes de ir, cuando vas a buscar crédito comercial, tienes que tener una LLC, y un, algo que le llaman IIN, ¿verdad? O la C, la C, o el RNC de esa empresa, ok. Porque vamos a empezar desde ahí, desarrollando de todos los temas, y cómo hacer, incluso, vamos a enseñarte cómo hacer una página, para que la pongan en tu, o sea, todos los pasos, o sea, va a ser un, un curso súper extenso, donde, con todo lo que tú vas a aprender ahí, tú vas a poder, tú mismo vas a poder hacer dinero, haciendo cualquiera de las cosas que hay, porque vas a aprender muchas habilidades, dentro de esto, dentro de esto, tu crédito personal es importante, porque, tú vas a ser como el garante, de la compañía, si vas con una compañía nueva, o con una compañía vieja, vas a poder tener los mismos, los beneficios, aunque, si tu compañía tiene más de dos años, pues te prestan más, y hay más beneficios, pero, si es nueva, no hay problema, y, te vamos a enseñar, una, a cómo manejar el crédito personal correctamente, por ejemplo, ya que pusiste, en, 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 el ejemplo de Weekend, miren, Weekend tiene una economía muy estable, cuando, yo me acerco a él, cuando hablamos del tema, me dice, pero el crédito está un poco bajito, yo le digo, ok, vamos a ver por qué tu crédito está bajito, está bajito, porque puede haber muchísimos factores, de por qué tu, tu puntaje de crédito no sube, y, sigue, sigue, después ahorita hacemos las preguntas, sígueme, explica, vamos a analizar por qué tu crédito va bajito, cuando yo reviso el crédito de, simplemente, lo que Weekend tenía, era, que las tarjetas personales, que él tenía, que estaba usando, tenían alto uso, y, simplemente, con pagar, las tarjetas que tenía, y eso, que él la pagaba, lo único, que la dejaba con un 50%, un 60% de uso, porque, como, como a nosotros nos educan, es, lo primero que, por ejemplo, mi mamá dice, pago una tarjeta, eso, que yo lo pago poco a poco, o sea, desde, desde mucho, no han educado, que las tarjetas personales, tú las pones a pagar poco a poco, aunque tú, si pudieses hacer eso, pero tú lo sabes, que eso le está perjudiciado, está siendo perjudiciado, con tu crédito, ok, porque, el uso de las tarjetas, te puede bajar el crédito, drásticamente, es un 30% del valor, de tu crédito, de tu, de tu punto de crédito, automáticamente, Wilkin pagó sus tarjetas, le subió, ciento y pico de puntos, guau, eso fue lo único, que hubo que hacer con él, pero no, una pregunta que quiero hacerte, porque ahora yo, nosotros no pudimos hablar antes, pero ya, yo te estoy captando, el negocio, que tú estabas haciendo, de, hacer tú eso, es decir, personas, que yo conozco, recuerdo que te la envié, y me llamaron muy contento, porque tú, le ayudaba, en el perfil, de hecho, iba con ellos, en el banco, en algunas ocasiones, para poder tener, crédito, dependiendo su posibilidad, algunos le dieron, cincuenta mil, a otros setenta, a otros treinta, bueno, tú no vas a hacer más, eso, sino que todo lo que tú, estabas haciendo, tú solo vas a enseñar, a la gente, para que lo hagan yo mismo, voy a seguir haciéndolo, pero voy a tomar clientes, en mi etiqueta, eso te iba a decir, en el caso mío, yo no quiero aprender, toda esa vaina, y yo quiero ir, donde ti, o sea, tú sí vas a poder, seguir, ayudando a la gente, a conseguir, los créditos, aparte de darle, todas las herramientas, para que las historias, tú sí lo vas a seguir, sí, sí, voy a tener mi cliente, aparte, para aquellas personas, que dicen, yo no tengo tiempo, para poner, porque si demanda, un poco de tiempo, dependiendo, cuál sea la situación, del cliente, o la situación, de la persona, vamos a decir, que tú haces el curso, para hacerlo para ti mismo, perdón, va a depender mucho, cuál sea tu situación, crediticia, por ejemplo, tu crédito, si tienes la LDC o no, y todo crear, pues te va a tomar algún tiempo, desarrollar todo, y, y hay personas, que simplemente dicen, yo prefiero, que tú me hagas trabajo, y me cobre, y yo, si no voy a hacer, una pregunta, una pregunta, una gente, yo creo que no, pero nadie sabe, una gente, que no tenga ninguna empresa, y, y, vino donde ti, y yo sé todo lo que tú hacías, número uno, creaba la empresa, en la LLC, le ayudaba con el crédito, le creaba el website, la página, le sacaba el teléfono, le ponía la dirección, de la empresa, etc., etc., ¿cuánto tiempo, me quería crear eso, para que el banco, me diera el dinero, yo tenía que durar, seis meses, en esa banda, no, la, te voy a decir, no, la pregunta exacta sería, la, mi respuesta exacta es, depende de tu crédito, si tú tienes un crédito bueno, sacamos una LDC mañana, y pasado, el banco, espérate, 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 que mañana, chaval, tú me estás diciendo, y yo vengo, y, no sé, yo soy consejero, y, y hoy, vengo donde ti, es el, el negocio uno, el que tú hacías primero, ¿verdad? Venía donde ti, Anthony, yo necesito un préstamo, pero, lo quiero hacer de negocio, para, para ver si califico, entre ese, esos que le dan de 100 mil, para allá, y más, un año sin interés, es lo primero, entonces, yo vengo, y tú me ayudabas a hacer, el LC, de Piña Consuling, consejero, sacaban el teléfono, sacaban el website, ponían la dirección, el perfil que tú sabes, y yo tenía buen crédito, ya mañana, con esa empresa, yo podía ir, al banco, y poder tener un crédito, un préstamo importante, sí, claro, pero sin, sin historial, sin historial de movimiento financiero, lo que pasa, es que el historial, de la compañía, no es lo que va a contar, vas a contar tú, el historial personal, por eso es, que es, que es importante, mira, Wilkins dice, que el testigo, que en 24 horas, me ayudó, con 200 mil dólares, si, yo recuerdo, yo creo que no sé, si el estudio, yo no, yo no lo dije, porque yo, yo quería confirmar, que él me diera el permiso, de decirlo, pero, pero, en el caso del estudio, él tenía una compañía, tú lo que hiciste fue, ella tenía, tiempo con la compañía, sí, yo recuerdo, pero, pero no le prestaban nada, es decir, él podía tener 100 años, con Wilkins Ramirez Academia, pero no le prestaban, entonces, con las estrategias, que tú creaste, o aprendiste, que mira, quítalo de tu dirección personal, ponle un teléfono aparte, vamos a hacer una página, y ojo, hay algo, que yo me encontraba difícil, y era que, por ejemplo, mi oficina, está en mi casa, ok, ah, no puede tener la oficina en su casa, sí, pero, ¿qué hago? Voy, y rento un local, para que, entonces, vi que había una opción, para eso, súper fácil, es como un, un postal, aparte, ahí, no tenía yo que rentar un lugar físico, en la empresa. Hay una página, se llama Opus, que tú rentas una, una dirección virtual, y esa dirección virtual, tú la pones en código de área, de, que tú quieres, tu oficina virtual, ellos te dan, te proporcionan una dirección, con una oficina, tú pagas, y ahí cambian la dirección del negocio, tuyo, y cuando ellos, van y chequean, cuando el banco, recibe tu, tu aplicación, y el banco entra a la dirección, de tu negocio, puede ver, que tu negocio está en un, en un local, comercial, no en una, y eso le da, puntos, a tu negocio, ok, respondiéndote, la pregunta, de que si es una compañía nueva, recién abierta, sí, porque se basan en tu historial crediticio, basado en tu crédito, pero yo te vi con la opción, de que si el crédito, no estaba bueno, también te ayudaba a la gente, verdad, es una locura, es todo, entonces, en el curso, que va a pasar, que vamos a primero trabajar, los primeros módulos, van a ser, todo dirigido, hacia el crédito, primero, cómo manejarlo, verdad, segundo, cómo eliminar, este, cuentas negativas, que tú tengas mucho, hard injuries, hard injuries, cuando tú aplicas para un carro, si tienes una colección, cómo remover una colección, si tienes una banca rota, cómo remover una banca rota del crédito, si tienes préstamos estudiantiles, cómo remover préstamos estudiantiles, si tienes, qué más negativo, si tienes late payment, cómo remover late payments, si tú tienes un crédito nuevo, por ejemplo, una de las cosas primordiales, es la edad de tu crédito, y vamos a decir, que tú tienes residencia hace un año, y tienes un crédito de un año, quizás no te prestan un año, cómo poder envejecer tu crédito, sin tener que estar cinco años, ah no, pero ya estoy en brujería, mucha gente, por ejemplo, mucha gente no sabe, que tú puedes reportar tu renta, y tu crédito personal, y hay aplicaciones, que tú pones, tú pones toda la información de tu renta, y las rentas, ellos la van a reportar, desde el día que tú dijiste, que te mudaste, entonces, si tú te mudaste cinco años atrás, y usted va a reportar, toda tu renta de cinco años atrás, y ya tu crédito, tiene cinco años, en vez de un año, esta pregunta, yo te la debería hacer a ti, personal, no pública, pero mi pregunta, si tú quieres, me la contesta el mensaje, aquí, escríbeme, yo te voy a hacer una pregunta, si tú tienes la opción, como Anthony, nivelado, tú tienes la opción, de hacer esto, que estamos hablando, y es que tú vienes, y le dices, este live, lo pudimos haber hecho así, como señores, Anthony tiene la manera, porque ya lo hizo con Wilkin, Wilkin fue, le prestaron 200 mil dólares, y no va a pagar interés, por un año, 200 mil dólares, son 15 millones de pesos, dominicanos, es una locura, ok, y dentro de tu manera, de calificar a la gente, tú tienes una sombrilla, de cosas, tú ayuda con el crédito, te sabe todo de eso mismo, si está muy nuevo, lo envejece, si tiene el pago reportado, tarde, tú lo preparas, si tiene, etcétera, después, ayuda con la LLC, hasta con el cambio de nombre, no, vamos a cambiar este nombre, tú mismo se lo cambias, cualquier cosa, después ayuda con el perfil, vamos a crear la dirección, que debe tener, el teléfono, que debe tener, prepara el expediente, en caso de cliente, que yo sé, que te envíe, va con él al banco, porque entonces para colmo, conoce un montón de gerentes de banco, que fue el caso, por lo que Julio tuvo que viajar en New York, porque allá ya te conocen, la pregunta es, es una pregunta personal, no es mejor, seguir haciendo esto, que entonces, venir y enseñarle, yo no tengo problema, cuando tú le enseñas a la gente, es lo que yo promuevo y hago, pero la pregunta sería, entonces tú le vas a dar a la gente, todas las herramientas, para que la gente lo pueda hacer a sí mismo, no es mejor para ti, seguir ayudando a mucha gente, porque igual, tú cobras un por ciento, del préstamo que me ha aprobado, o sea, se te metió un espíritu altruisto, a alto nivel, o qué, cómo las, cómo las sumas. Esa pregunta, tiene varias respuestas, la primera es, hace tiempo, que yo dejé de trabajar por dinero, o sea, si yo pensara de esa manera, sería un ser humano, que estoy haciendo las cosas, dinero, seguir el dinero, lo más posible que yo pueda, y tratar de, descargar el beneficio, lo más que yo pueda, egoízame, es a ver si, las clases te están entrando, para si no borrarte, de esa mochila, ok, lo segundo, es que, hay un detalle, que a mí me gusta hacer, los negocios, estoy, haciendo todos mis negocios automáticos, donde yo tenga que trabajar menos, yo me doy cuenta de eso, que tú, mientras nos estamos bebiendo un juguito, a ver, me acaban de entrar, diez mil dólares, de Cuba, tú sabes, tú sabes los mensajes, y todo queda, exacto, quiero, a mí me gusta automatizar, y esto, es un negocio, que aunque si se puede automatizar, porque yo puedo poner personas, que yo simplemente le diga, lo que tiene que hacer, hay un detalle, que tú, estás trabajando, con datos personales, de los clientes, o sea, yo tengo la información, de mis clientes, del crédito, del socio security, de mis clientes, de su dirección, de tarjeta de crédito de ellos, yo no estoy dispuesto, a ponerlo en manos, de un empleado, o de alguien, entonces, ¿qué sucede? que aunque yo tengo otras empresas, que me está yendo muy bien, y esto no lo voy a hacer, para vivir, tampoco lo quiero hacer, de una, para ponerlo en manos de otro, y que quizás, por X o Y, vamos a decir que, que ese empleado, yo lo pongo a firmar, todos los contratos, y que no, si te hackean la computadora, y se llevan, esa información, ellos, yo todavía no quiero mucho, todos los clientes, los manejo yo, solamente directo, porque yo sé como, yo confío en mí, ¿entiendes? y la, espérate, espérate, que cuando te llaman, el audio se va, habla de nuevo, y la, y la tercera, te iba a decir, si te das cuenta, todas las personas, que van a estar en este curso, es una comunidad, de personas, que van a tener dinero, por ahí, yo tengo unos proyectos, que vienen, en futuro, a mediados de año, que yo voy a invertir mucho, y quizás, yo pueda incluir, alumnos de estos, que no tienen el dinero, tienen la facilidad, tienen buen crédito, tienen ahí, y yo digo, ok, tengo una casa, que la compré en tanto, y la reparamos con tanto, y no ganamos tanto, ¿qué quiere poner? si yo puedo entrar ahí, entonces, tengo una comunidad de personas, un grupo de personas, que ya tienen el conocimiento financiero, tienen las finanzas, y se nos va a hacer muchísimo más fácil, para desarrollar proyectos, más de dos, pero también, bueno, entonces, para, la gente que está entrando ahora, perdón, perdón, ajá, que nadie entre al curso, por eso, porque no es una promesa, es una idea, o sea, lo de, lo de la inversión, aquello va a hacer, es una idea que tengo, que nadie diga, no, yo me entré, para inversión, ve, ok, voy a dar un resumen, de qué se trata todo, y vamos a hacer un par de preguntas, lo primero, Anthony, el empresario, de New York, ha estado trabajando, hace tiempo, con, preparar, perfiles, personales, y de compañía, completo, el agente, el agente, le creó compañía, para ayudarlo a conseguir préstamo, desde 30 hasta 300 mil, y más, verdad, medio millón, en un caso, sin interés, por un año, eso no es tan fácil, en Estados Unidos, aquí, aquí, aquí no te están prestando, 200, pregúntenle a Roosevelt, y a la gente, que está trabajando fuerte, en esto de flip, el dinero, pesado de ellos, se está yendo, en los intereses, ¿por qué? porque Roosevelt agarra, y, compra una casa, que hay que remodelarla, pero esa remodelación, cuesta 200 mil dólares, Roosevelt tiene que ir, a una empresa, a buscarlo, le cobran, un qué sé yo cuánto, un 20%, y, en lo que Roosevelt termina, de reparar esa casa, y cuando la va a vender, tiene que pagar, los 200 que le prestaron, para repararla, y todo ese interés, entonces, tú me ir, o puedes, con un perfil que Anthony ayuda, y ese préstamo, buscarlo tú, con tu compañía, ahora, eso, requería una serie, de orientación, como hemos dicho, el tipo de LLC, el nombre, la ubicación, el teléfono, un, y tu crédito, sobre todo, una preparación general, ahora Anthony pasa, igual, lo va a seguir haciendo, con algunos clientes, pero pasa, de hacer eso, es decir, en vez de nosotros, hacerte live, y decirte, llama a Anthony, para que te ayude, a conseguir un préstamo, ahora Anthony, pasa, a dar, todas las herramientas, que aprendió, para que todo, eso que él hacía, lo sepa tú también, y tú puedes, entonces, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu gente, vuelve tú a Anthony, y decir, yo te puedo ayudar, a conseguir estos préstamos, ahora, qué ventaja, le veo yo, a esos detalles, le veo ventaja, que te puede fragmentar, en qué sentido, bueno, no le quieres buscar, préstamos a la gente, pero te puede hacer un especialista, en reparando crédito, y yo conozco gente, que solo de reparar crédito, vive, no quieren reparar crédito, pero yo conozco, un montón de gente, que quiere, abrir una compañía, y no tiene ni idea, de cómo hago con el IARES, cómo me legalizo, cómo saco un LLC, o una corporación, lo que sea, y nada más, ahí te puede especializar, hay otro que, o sea, te puede hacer, en cada uno de esos fragmentos, especialista, y puede decir, cogí el curso, no le quiero prestar, buscar préstamos a la gente, pero me dedicaré, a reparar crédito, a crear compañía, a hacer eso, de empresas virtuales, porque yo, toda la vida, JP ha estado, con mi dirección personal, yo no me imaginaba, que teniendo la dirección virtual, me podía beneficiar, por muchas razones, no nada más, por crédito, por muchas razones, con su propio teléfono, o su propia independencia, entonces, tiene la opción, número uno, si hay una gente como yo, que no tiene mucho tiempo, Anthony, va a crear una carpeta, de cliente, de VIP, que le pueda hacer eso, tú puedes llamar a Anthony, y decir, mire, yo no quiero aprender, yo quiero un preto, y te lo puedo hacer, o, toma el curso, que él va a dar, donde va a enseñar, cómo, señores, los tiempos, que estamos viviendo, es complicado, que te puedan poner, ganar dinero, desde tu computadora, y dinero, esto no es un truco, esto es dinero, con cosas legales, porque lo que hay es, estrategia, que significa estrategia, o que el estudio, tratamos, porque yo soy parte, de todo eso, de ir con su academia, ha conseguido un préstamo, porque no sé si usted sabe, que Wilkie, me acaban de avisarle, treinta y pico de muchachitos, todo eso incluye pasajes, donde ahora, te vienes para acá, Estados Unidos, hay que hospedar a más de treinta gente, darle comida, desayuno, cena, transportarlo, etcétera, y necesitaban los fondos, para eso, pero no se lo aprobaron, teniendo, siendo un tipo, económicamente estable, porque no se lo aprobaron, porque no teníamos un asesor, como tú, que dijera, no, es que esto se pone así, así, entonces, oh, perdón, Wilkie tenía taxes y todo, taxes antes, oh, de, taxes de hijo de piña, vaina así, el único, que no hay que ir ahí, señor, donde pasa de ahí, entonces, una asesoría de ese nivel, en esta época, es demasiado valiosa, entonces, tenemos, las dos opciones, míralo ahí, mira, Sandy perdió, préstamo, teniendo crédito de 800, porque a veces, el crédito es una parte, tú ahora mismo, puedes poner, lo que tú quieras, 70, es lo que te digo, entonces, eh, tienen estas dos opciones, opción número uno, venir y decir, no tengo tiempo, no quiero aprender todo eso, lo que quiero es un préstamo, quiero abrir una compañía mañana, ayúdame a abrirla, y luego quiero, este va a cobrar un porcentaje, que es muy bajito, por hacer todo eso para ti, o, te enseña a hacer todo lo que va a hacer, que es de eso que se trata este lado, hay algunas preguntas que hicieron, por ejemplo, Anthony, con solamente una gente con IT, puede hacer todo eso, sin papeles, americano, creo que no, ¿verdad? No, porque, recuerda que tú eres, un garante, de la compañía, por eso es que, aunque la compañía sea nueva, te lo, te lo, te van a prestar, porque en realidad, tú te estás haciendo garante, de esa compañía, entonces, tú necesitas tener un crédito, ok, entonces, una persona con, que solo tiene IT, y no tiene el social, no califica, número dos, se cae, la segunda respuesta, creo que, abarca la primera, fuera de Estados Unidos, Puerto Rico aplica para eso, es una muy buena pregunta, yo no sé, podría, podría darle una respuesta dentro del curso, porque no sé, tengo que investigar, si los burores de crédito, aquí en Estados Unidos, trabajan igual en Puerto Rico, si son los mismos, Equifax, TaxUnion, y Experience, si alguien no sabe que lo ponga, y si es un buro de crédito, pues sí, ok, mira Karina, mija, tú me estás, tú te haces una pregunta, ¿cuál es el interés, del préstamo, después del año? No, toma el curso con Anthony, porque hay un truco, que aprendimos, y es que, bueno, no quiero dar estos códigos, pero, pero no voy a necesitar, esos intereses, porque después, eh, cuando ya, el año se va cumpliendo, te ayuda, hay un método, de cómo pagarlo, para entonces, tomarlo de nuevo, y que te mantenga, reclutando sin, sin tener que pagar interés, pero Anthony, me enseñar todo eso. Se lo va a replicar fácil, son tarjetas, hay tarjetas de crédito, y si tienes una tarjeta, sin 0% de interés, va a depender el interés, de lo que te den la tarjeta, de crédito, y antes de que se acabe, tú vas a ir a sacar otra, a otro banco, y pasa la deuda de una a otra. Ok, ¿cómo hace la gente, para inscribirse mismo? ¿Qué hay que hacer? Mira, puede ir a la página, SoyDAD, que es el mismo nombre, de este, de Steve, SoyDAD, S-O-Y-D-A-A-T, punto com, ahí le dan iniciar curso, tú lo puedes escribir, para yo ponerlo fijo, un momentito, por favor. Sí, yo estoy casi seguro, pero Boricua, si puede, mate, vamos a esperar, que Anthony le explique, pero se va a poder, definitivamente, se va a poder. SoyDAD, es el curso, el curso cuesta, tiene un curso de mil dólares, ¿cómo? O sea, tú me venciéndole esta vaina, por mil dólares, mil dólares, pero esperas, de verdad, esperas, 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 que lo tienen como todos, judíos, siempre tienen un truco, tú no lo vas a cobrar, ni que mil dólares, primero, ¿cuánto dura el curso? El curso, el curso va a tener diez módulos, diez módulos, creo que va a tener más, porque por lo que veo, por todo lo que, todas las cosas que hemos escrito, y todos los slides, hay cosas que son un poquito más profundas, y yo planeo dar, cuatro días, clase por cuatro de lunes, martes, miércoles, nueve, una hora, y una hora de preguntas, entonces puede ser que haya más de diez clases. Tú no me vas a decir, en el módulo siete, de que, estos mil dólares, en verdad, eran para los siete módulos, en los tres que yo voy a enseñar, todos valen dos mil más, no, díselo ahora, no hay, yo te voy a decir tu nombre, no hay cargas escondidas, no hay cargas, no hay cargas escondidas, lo que sí hay es que, por ejemplo, para que entiendas, si alguien quiere reunirse conmigo aparte, yo tengo muchas cosas que hacer, y va a haber un calendario, donde, por ejemplo, si quiere hablar conmigo, después que existe lo que sea, y quiere una charla, pues eso se paga aparte, y yo sí cobro aparte, para alguien que quiera, que yo le dé el trabajo, pero después, no existe otro cargo extra, esto es una locura, esto es una locura, porque, porque solamente, vuelvo y te repito, solamente, con, hacerte un especialista en crédito, porque aquí no hay, no, no, no es crédito, cómo, eliminar, los late payments, cómo eliminar, eh, lo demasiado, hard inquiries, cómo, o sea, hacerte un especialista en crédito, nada más vale, más de ahí, yo voy a enseñar, todos estaban en la por mil dólares, porque una chelcha, tú relajas, mira, yo creo que hay gente que obra mil quinientos dólares, para reparar, para reparar, pues imagínate tú, para enseñarte tú a hacerlo, yo personalmente, estaba cobrando cinco por ciento, de lo que te presten, y el último cliente, que me, el último cliente, que me lo, que me lo aprobaron, me lo aprobaron doscientos mil dólares, ¿cuánto me gané? Diez mil, diez mil dólares, y eso fue, después que ya ve el curso, usted va a ver que, con un día que ustedes, bueno, ¿todavía siguen cobrando cinco por ciento? No, voy a cobrar un poco más, voy a cobrar un ciento por ciento, después sí, como lo voy a hacer con clientes VIP, o sea, que no quiero bajarme a arreglar, que tienes que tener tu crédito, bueno, yo tengo que revisar tu perfil, para que vayamos, y lo que voy a hacer con el cliente VIP, es que el cliente va a venir aquí, a New York, donde yo vivo, y vamos a ir a los bancos, donde yo tengo una credibilidad alta, por ejemplo, yo llego al, al chat, al chat, de Chase, aquí, y nos reciben con, con copas y todo, y no hacemos, ¿qué tienes a poco? No, no hacemos feed, ¿cómo te está señor? Duramos veinte minutos, hay un proceso de quizá dos horas, hay otro banco, también por aquí, que tenemos contactos, y lo que me, nos ayuda con eso, es que al yo ir con mi cliente, y las cosas que el cliente, tenga que decir, mira, al, 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 y un crédito, que nunca se lo han declarado, y yo, yo recomendé a alguien, le cobraron ochocientos, pero el crédito sigue malo, quiere decir que, que no lo funciona, exacto, eh, lo que te digo, de venir, de lo que yo te voy a explicar, vamos a venir aquí conmigo, es que, yo, va a tener la facilidad, de yo sentarme con, y cuando le hagan una pregunta, quizás, no sepa responder, yo estoy ahí, le respondo, no, este, y va a haber muchísima más facilidad, pero, hay otra cosa, que si pone, cuando vayan a comprar el curso, si ponen JP, de yo la tampiña, JP, tienen un 10% de descuento, o sea, que el curso le va a salir 900, ¿cómo? Ah, pero este nombre es bien, pero, si va a poner esto, ahí te, él te va a poner, mira, mira, lo compraron tanta gente, eso sí, hombre, lo tienes que pagar tú, a mí, señores, eh, yo, yo, yo le voy a decir, el famoso cuento, que hay por ahí, de que una persona, se está abogando, y mientras se está abogando, eh, alguien le dijo, ¿cómo vamos a salir de aquí? y una persona dijo, es que Dios lo va a rescatar, un evangelio, entonces, que vino alguien, y le envió, un tubo, para que pudiera salir, como un inflotador, y dijo, no lo voy a tomar, porque Dios lo va a sacar de aquí, y después, que vino alguien, y le tiró una soga, y dijo, no voy a agarrar esa soga, porque Dios lo va a sacar de aquí, y se ahogaron la gente, porque Dios no apareció en uno, es un cuento, ¿verdad? y que cuando llegaron al cielo, pero Dios, tú me abandonaste, y Dios le dijo, no, yo no te abandoné, yo te envié, un flotador, yo te envío una soga, y tú no la ganas, hay gente, que, que quiere que el 2024, tenga una mejor realidad económica, pero están esperando, que los dólares le caigan, yo digo, que invertir, mil, en este caso, poniendo JP, invertir 900 dólares, para que me enseñen, a crear perfiles reales, website, reparación de crédito, de todo lo que tiene que ver, con LLC, para yo calificar a otro, hasta úsalo para ti mismo, califícate tú mismo, y tráete una empresa tú mismo, y un préstamo, que te va a ganar un año, sin pagar interés, en lo cual, tú puedes hacer inversiones, de todo tipo, para, para que tú puedas, entonces, pagar luego eso, y seguir hacia adelante, usted no tiene una mejor oportunidad, que esta, yo lo siento, eh, y, si eres un cliente, que no quiere aprender todo eso, 10 módulos, demasiada información, y, y quiere, eh, ir a buscar un préstamo, el banco, eh, te puede calificar, él va a tener una cartera VIP, ya te va a comer un 7% de lo que te apruebe, que tú le das un 7%, bueno, ve tú, sin nada, a buscar, a ver cuándo te van a dar, ¿te entiendes? O sea, calificarte a eso, eh, es un trabajo, inclusive, Anthony va contigo, habla contigo, y el tenente del banco, va a tener datos viajesitos a New York, porque esos bancos ya lo conocen a él, ya hay un trabajo, yo no creo que usted tenga una mejor oportunidad, para el negocio uno, que sería para mí el indicado, donde la gente aprende a hacer todo esto, entra al, al website, donde está ahí, soydad.com, yo lo puse, sigo, y, y si el otro, si la gente quiere que tú le hagas la, la calificación, ahí hay donde contactarte, te pueden escribir a esta página, un DM, sí, pueden entrar a la página, para uno de sus servicios, y puede hacer un, puede escribirme un correo electrónico, a, info, a probasolidada.com, me escriben el correo electrónico, me puede escribir aquí en Instagram, eh, hacemos una cita, y evaluamos todo lo que hay que hacer, pero compren el curso, yo no creo que trabaja mucho, ahora, es que es fácil, como lo hiciste, como lo, como lo hacía conmigo, es que es fácil, que yo te mandaba, hey, necesito esto, ahí está, sí, pero mándame, ahí está, o sea, mandaste papeles, y tú preparas todo, es como un moscado, ¿te entiendes? Para la gente como yo, pero, yo le recomiendo a la gente, que haga el curso, el curso inicia, el 10 de enero, el 10 de enero, lo que compren, y que, que van a entrar a la plataforma, y no hay ningún video, en pie, inicia el 10 de enero, así que, eh, ¿cuánto te da paciencia? Perdón, tu te haces todo, un poquito más. La gente tiene que pagarnos, el install, no, tenemos un sistema en la página, de Afterpay, que Afterpay te da, creo que cuatro pagos, ah, pero, verdad, sí, estamos tratando de poner, también, para que usted, porque usted lo paga con su tarjeta, y usted sigue utilizando su tarjeta, yo lo he recogiendo, que paga su tarjeta completa, todos los meses, y una, y una pregunta, si hay gente, que por el horario, que si me están viendo de California, el horario, lo que tú le enseñas, no le cuadra, se quedan grabadas, esa clase, para que yo la puedan escribir, la plataforma, claro, la plataforma va a estar grabada, y va a haber un, un forum, donde tú vas a hacer preguntas, de ese video, y vamos a tener un personal, que va a responder, tus preguntas, alguien está preguntando ahí, si va a estar disponible, en inglés, puede poner en sus títulos, tu master de trabajo, invítatelo, que ya, en inglés, que todavía no, no, no va a estar disponible, en inglés, pero, pero, puede ser una idea, pero hasta ahora no, ok, perdón, pero si yo puedo hablar, con esa persona en inglés, si necesita ayuda de algo, ok, porque, en inglés, we're picking, yo pienso que, que ya la información está dada, en una súper, eh, para iniciar el año, información muy valiosa, nada, mi gente, yo meto la mano en la cabeza, por este hombre, para que sepan, yo, en los últimos tres meses, hice casi 50 mil dólares, con este método, sin promocionarlo, en ningún lado, solamente con gente, de la trinidad mía, o sea, haciendo, calificándolo, para el crédito, para, para que, le den el préstamo, sí, porque esa es la idea, la idea es, miren lo que yo pienso, miren lo que yo pienso, esto es lo que yo pienso, yo, verdad, aterrizado, aprender esto, con Antony, tú que eres de una iglesia, por ejemplo, con tantos robos, que van a vivir, de tantas cosas raras, tú eres de una congregación, y tú aprendes este curso, tú, decirle a los hermanos, de tu congregación, o de tu, o de tu trabajo, tú trabajas en una compañía, que hay 20 empleados, decirle, yo tengo la manera, de que tú puedas conseguir, un buen préstamo, para que tú puedas, crear tu propia empresa, no sé, consolidación, lo que tú quieras, y hasta un año, sin interés, ah, pero yo no tengo compañía, no, yo te ayudo a ponerle, mi crédito está mal, yo te ayudo a repararlo, tú me entiendes, y cobrar, ahora le cobraba un 5, ahora va a cobrar un 7, pero tú puedes cobrar, lo que tú consideres, lo que, es a prepararle un perfil, que tú vas, y si tú, te pones el corazón a esto, tú te puedes, quitar de ser un empleado, fácilmente, porque imagínate tú, este hombre, yo sé el poco tiempo, que tiene, yo sé las responsabilidades, que maneja, y las otras empresas, hace 50 mil dólares, cobrando porcentaje, sin dedicarse a eso, imagínate tú, que tú te dediques a eso, es decir, esto es una oportunidad, hay mil dólares, lo gastas tú en una tienda, esto es una oportunidad, yo voy a tirar mil dólares aquí, así me dedique, a reparar crédito, yo te digo, que si tú pones tu página, yo te puedo reparar el crédito, porque ojo, esto fue lo que yo, vi que tú hacía, y tengo que decirlo, tú te sabes, uno de los trucos raros, Dios, Dios, Dios es la vida, el que te ayuda, ¿por qué raro? Porque conozco, gente que separa crédito, es verdad, pero es como que, no tienes herramientas, que, es que yo no sé, es verdad, o sea, por si yo te pregunté, es legal lo que tú haces, tú me dices, ¿por qué? Porque yo conozco, ah, esto me va a durar un año, reparar ese crédito, pero yo veo, tú puedes quitar, cosas del crédito, quitarle, y meter la renta, quitar esto, o sea, tú puedes quitar y poner, yo no sé, cómo se puede lograr eso, y todo eso, es realidad, de una leyes, de crear, de Estados Unidos, que no es nada, por algo común, o sea, hay una ley, que hay una ley, por ejemplo, que dice, que todos los burros de crédito, por obligación, todas las cuentas, que tú tengas, tienen que tener, las tres, el dato exacto, en la, en los tres burros, de crédito, por ejemplo, en Equifax, Trash Union, y Experian, y yo no he visto, un, un solo reporte de crédito, que tenga, todo exactamente lo mismo, uno tiene, una fecha diferente, otra fecha diferente, y ya, con esa ley, tú mandas una carta, mandas un screenshot, mira, no está igual, y por ley, ustedes tienen que eliminar, esa cuenta de ahí, y te la tienen que eliminar, o sea, por ejemplo, hay dos preguntas, que te voy a responder, yo por ti, mira los niveles, que yo estoy, tú eres de la empresa, dice, Christopher, una pregunta, en el caso de que alguien no pague, ¿qué pasa? se jodió, porque si no paga, acuérdate que, la empresa, eres tú, te están creando una empresa, con tu perfil, eres tú, que va a hacer ese préstamo, un año sin interés, pero no es a ti, que te lo vas a cobrar, así que se va a dañar, tu crédito otra vez, tu perfil y demás, eso es lo primero, tú después me dices, y respondí bien, segunda respuesta, cuál fue la otra, ah, si yo nada más quiero, fue como que alguien que dijo, que si nada más quería, hacerlo por el, por reparar el crédito, bueno, el curso va a tener muchas ramas, LLC, reparación de crédito, el perfil de empresa, bla, bla, agarra el que te convenga a ti, es decir, tú nada más quieres, reparar crédito, coge el curso completo, y dedícate a reparar crédito, porque son 10 módulos de todo, así que yo, claro, y eso, que el objetivo es hacer una academia, que significa esto, que por ejemplo, yo tengo un máster de hacer online marketing, la NEO en el futuro, también hacer otro curso de hacer online marketing, pero en alto nivel, y los estudiantes de ese módulo, van a tener un buen descuento, para el próximo curso, tenemos una persona, muy buena, en haciendo, otras inversiones, yo le estoy haciendo con él, y cuando a mí me den resultado, y a otro, a otras personas, cercanas a mí, le den resultado, también lo vamos a, lo vamos a motivar, para que doy un curso, o sea que, dentro de la plataforma, vamos a tener muchos cursos, ya aprobados, que funcionan, totalmente, todo legal, para que usted pueda seguir avanzando, con muchas cosas en su vida, o sea que es algo que le va a, o sea, le va a ayudar muchísimo, para responderle a, a, a Yulais, si verdad, nada más dentro de Estados Unidos, funcionan estos, si dentro de Estados Unidos, si, no sé si en Dominicana, o en otro país, bueno, funciona, bueno, mi gente, la información está aquí, vamos a dejar este like colgado, de Android, encárgate de poner, en el, en el video, el lado de abajo, el website, que me van a, a volver loco, preguntándome la gente, como cuando, pongo un flyer, Rosa Sam, viernes 15, Aragua, 7 de la noche, una pregunta, ¿cuándo es? ¿dónde es? ¿a qué hora es? el flyer lo dice, bueno, ahí está el, el website, está fijo aquí, pero Anthony lo va a poner, en los comentarios, y algún teléfono, o un DM, a esa página, que se llama, suelta, ahí él le puede responder, de cláusus, el, el curso, inicia, el 10 de enero, cuesta mil dólares, ponga JP, JP, en la parte de descuentos, tiene 10% de descuento, va a pagar 900, y la página es, soydad.com, soydad, soydad.com, déjame llamarte, para esos impuestos, a Bernardo, pero, y el descuento, lo va a pagar piña, todo. Mi gente, no, pues Anthony, gracias por la información, yo pienso que, mucha gente, va a, a interesarse en esto, y, le deseo, que sea un año próspero, a la gente, que emprenda, que haga un esfuerzo, y que emprenda, que esto es dinero, esto es, y principalmente, gente joven, que se dediquen a esto, de estudio, llámese a César, llámese a, a, al marido, llámese a Rafael, llámese a todos esos jóvenes, que vengan para acá, para el día de ese dinero, que, sean jóvenes bacanos. Yo, yo digo que nadie, puede, podría tener miedo de invertir, porque, eh, obvio, todo es lo que yo sé, a mí me ha costado dinero, o sea, yo no lo aprendí gratis, yo he cogido muchísimos cursos, yo, literal, compro un curso mensual, mi esposa, yo tengo una, una, una hija, vamos a decir, recién así, con seis meses, y ella compra un curso, de cómo poner la nada, de cómo, eh, poner la que vuelva temprano, o sea, nosotros compramos cursos de todo, porque nosotros creemos, que los cursos, en una, es un, es un puente, que te ayuda a pasar el río, sin mojarte, y más rápido, tú pudieses pasar el río, sabes, tú puedes, buscar en YouTube, informaciones de lo que hemos, de un lado, pero tú vas a pagar con otra cosa, o tú pagas con dinero, o pagas con tiempo y errores, la idea del curso, es que tú puedas, tú estás pagando dinero, para tú, para tú eliminar, el tiempo y errores, dentro de lo que vayas a hacer, entonces, no se sientan, eh, que, por lo, por ejemplo, presionado, con, con inversión que van a hacer, porque al fin y al cabo, tú le vas a sacar beneficio, aun si tú no haces negocio con eso, mira, tú aprenderás cómo manejar tu crédito, te puede ayudar hasta para, cuando tú vayas a comprar tu primer carro, tu casa, lo que sea, eso es importante, y importantísimo, y por 900 dólares, créeme, que va a valer más la pena, porque, el conocimiento, no tiene valor, o sea, eh, si yo pudiese pagar 10 mil, por lo que yo sé, 20 mil, yo lo haría, yo lo haría, por los beneficios que me da, simplemente, con el día, en el diario vivir, yo pues, cuando yo saqué mi carro nuevo, ahora, a mí, yo apliqué, para pagar cierta cantidad, y al crédito no estar tan bueno, me aprobaron con menos, a pagar menos cantidad, y menos intereses de carro, simplemente, por tener el crédito como lo tengo, o sea, simplemente, con ese conocimiento, yo me estoy ahorrando miles de dólares, en el pagar de un carro, que estoy haciendo, no, y el que vive en Estados Unidos, sabe que es un crédito histórico, para comprar casa, para vivir hasta en ciertos lugares, hay lugares, si tú quieres vivir donde yo vivo, tú no puedes vivir, si no tienes el crédito, en 700 y pico, o sea, vivir entre la gente aquí, hasta eso se requiere, entonces, si yo puedo aprender, cómo manejar el crédito, cómo subirlo, gracias por esa información, yo creo que, hay gente que va a comenzar, año con el pie derecho, te deseo mucho esto, perdón, mi esposa se conectó, y dice, el costo del curso, es 100% deductible, para la compañía, cuando lo empiece, se hace taxes, bueno, vamos a incluir, una parte de taxes, ella es la que va a dar la clase, de cómo tiene que construir su LDC, verdad, y ella dice, el costo del curso, es deductible, o sea, lo que ella está diciendo es, que tú lo puedes reportar en los taxes, como un deductible, y literalmente, te sale gratis, oye, esa vaina, no, que tú relajas, ya, ya tú relajas, así que, viene un curso de cómo hacer taxes con ella, también, así que, manténgase, dentro de, siguiendo la plataforma, sigan a su idea, sigan a esta cuenta, sí, sigan a esta página, por favor, para que vayan, actualizándose, todos esos detalles, bueno, hay placer para todos, Piña, gracias, por darme la oportunidad, de hablar aquí, contigo, gracias a ti, yo quiero, yo tengo deseo, de que la gente crezca, en todo el sentido de la palabra, yo quiero ser luz, como de lugar, y yo pienso, que esta información es luz, así que, aprovechenla, y metan más, Shalom, me dio mucha hambre, hablamos después, un abrazo, un abrazo, un abrazo,